En esta segunda parte de aritmética vamos a ver números racionales o fracciones. Tenemos la fracción definida de A sobre B, donde A representa al numerador y B representa al denominador. Ahora, ¿cómo se clasifican las fracciones? Tenemos tres clases. Nuestra primera clase es por la comparación de sus denominadores. Es la clasificación más común y las fracciones se clasifican en fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas significa que tienen el mismo denominador. Como observamos en los ejemplos 5 novenos, 2 novenos, 7 novenos, el denominador común es 9. Y las fracciones heterogéneas que tienen diferente denominador. Como observamos en los ejemplos 6 onceavos, 4 séptimos, 3 octavos, 11, 7 y 8 son denominadores diferentes a las fracciones. Nuestra segunda clasificación, por la comparación de sus términos, tenemos fracciones propias, impropias y unitarias. Tenemos las fracciones propias donde el numerador es más pequeño que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Como en los ejemplos, 3 décimos, 5 octavos, 7 novenos. También están las fracciones impropias. Donde el numerador es mayor que el denominador. Como en los ejemplos observados. 13 quintos, 11 octavos, 9 cuartos. Y por último están las fracciones unitarias. Donde el numerador y denominador son iguales. Como en los ejemplos 7 séptimos, 11 onceavos, 9 novenos. Nuestra tercera clasificación, por los divisores de sus términos, tenemos fracciones reductibles. Las fracciones irreductibles, como observan en los ejemplos, son fracciones que pueden aún simplificarse. Es decir, pueden tener mitad, tercia, quinta, etc. Y las fracciones irreductibles son aquellas fracciones que ya no se pueden simplificar. Como observamos en los ejemplos, 3 octavos, 8 novenos y 7 doceavos. Ahora, ¿qué es una fracción equivalente? Tenemos el ejemplo de 3 quintos y vamos a obtener fracciones equivalentes. ¿Qué significa? Que a cada término de la fracción le vamos a multiplicar el mismo número. En el primer ejemplo le hemos multiplicado 2 a cada número y obtenemos 6 décimos. 6 décimos es el equivalente de 3 quintos. En el segundo ejemplo le hemos multiplicado 5 a cada término. Y obtenemos 15 veinticincoavos, que también es equivalente a 3 quintos. En el tercer ejemplo le hemos multiplicado 6. Y obtenemos 18 treintaavos, que es equivalente a 3 quintos. Y el cuarto ejemplo, 30 cincuentaavos, también equivalente a 3 quintos. Y así podemos hallar infinitas fracciones equivalentes, multiplicando el número que deseemos. Ahora, ¿qué es una fracción mixta? Tenemos 4 tres octavos. La fracción mixta se caracteriza por llevar un número entero junto a una fracción. En este caso, el ejemplo, el número entero es 4 y la fracción es 3 octavos. Si lo vamos a convertir a fracción, el procedimiento es que el entero, 4, se multiplica por el denominador 8. Y le sumamos el numerador 3. Así tenemos 4 por 8 más 3, 35. Y el denominador es el mismo. Ahora, en el caso inverso. Tenemos 29 octavos y lo vamos a convertir a mixto. En este caso es 3, 5 octavos. Pero el procedimiento para convertirlo a mixto es dividir 29 entre 8. Observamos 29 entre 8 nos da 3 de cociente y 5 de residuo. El 3 de cociente forma la parte entera de la fracción. El 5 de residuo se convierte en el numerador de la fracción. Y el denominador es el mismo. Veamos algunos ejemplos básicos de fracciones. En nuestro primer ejemplo vamos a hallar los 3 séptimos de 2 tercios de 420. En este ejercicio la palabra de implica multiplicación. Así tenemos que 3 séptimos de que equivale a por 2 tercios de 420 por 420. En el primer caso tenemos 3 séptimos de 420. Primero le hallamos séptima. Séptima de 7, 1. Y 420 entre 7, 60. Ahora le hallamos tercia. Tercia de 3, 1. Y tercia de 60, 20. Bien, hasta aquí ya hemos eliminado los denominadores. Y nos queda multiplicar solo los numeradores. 3 por 2 por 20 me da 120. Como los denominadores son 1, la respuesta es 120. Ahora, el segundo ejemplo. Tenemos fracciones impropias. A quintos y B veintiún avos. Nos piden hallar B menos A siendo sus valores mínimos. Sabemos que las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, en A quintos y el denominador es 5, A tiene que ser mayor a 5, A vale 6. En B veintiún avos, el denominador es 21, B tiene que ser mayor a 21, es decir, 22. Como nos piden B menos A, 22 menos 6 nos da 16. Tenemos el ejercicio de las fracciones propias y nos piden hallar sus valores máximos. En las fracciones propias, el numerador es más pequeño que el denominador. Tenemos A doceavos, denominador 12, por lo tanto, A tiene que ser menor a 12 y su valor es 11. En la fracción B treinta y cincoavos, B tiene que ser menor a 35 y el máximo valor es 34. Como nos pide la diferencia, B menos A, 34 menos 11 nos da 23. En el siguiente ejercicio tenemos un conjunto de fracciones y nos dice suma de fracciones homogéneas. El concepto de fracciones homogéneas nos dice que todos los denominadores son iguales. Quiere decir, X es igual a 4, P es igual a 4. Y lo reescribimos nuevamente con el mismo denominador, 4. Y en el numerador nos queda 2 más 5 más Q vale 13, resolviendo Q vale 6. Ahora la pregunta nos dice X más P menos Q. X más P como eran denominadores valen 4, sería 4 más 4 menos Q, sería 4 más 4 menos 6, la respuesta es 2. Veamos unos problemas de fracciones. Tenemos un tendero tiene 180 golosinas y vende las tres quintas partes, ¿cuánto le queda? Tenemos vende, tres quintos. ¿Cuánto le queda? Tenemos que el denominador es 5 y el numerador es 3. El procedimiento sería, ¿cuánto le falta a 3 para hacer 5? 2. Sobre 5 le queda 2 quintos. Ahora le queda 2 quintos del total. ¿Cuánto es el total? 180. 2 por 180 entre 5 nos da 72. El siguiente problema dice, Camila leyó 5 séptimos de un libro, no leyó 50 páginas. Hallar el número de páginas del libro. Tenemos, leyó 5 séptimos. Denominador 7, no leyó 5 para 7, ¿cuánto está quedando? Sería 7 menos 5, 2, no leyó 2 séptimos. 2 séptimos por el total, pero aquí no tenemos el total. Entonces sería 2 séptimos de X, es igual a 50. Porque 50 es el equivalente a la fracción que no leyó. Así lo dice el problema, entonces. 2 séptimos por X, es igual a 50. El 7 pasa a multiplicar al 50. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir al 50. 50 por 7 entre 2 nos da 175. Tenemos dos ejemplos más de fracciones. En nuestro primer caso hallaremos 2 quintos de 3 octavos de 4 séptimos de 1120. Sabemos que la palabra D implica multiplicación. Así tenemos, 2 quintos por 3 octavos, por 4 séptimos, por 1120. Ahora, si se puede simplificar, se simplifica. Tenemos, en nuestra primera fracción con el número mayor, vamos a simplificar y vamos a sacar quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 1120 es 224. Ahora, vamos a hallar octava. Octava de 8 es 1. Y octava de 224 es 28. Finalmente hallamos séptima. Séptima de 7 es 1. Y séptima de 28 es 4. Multiplicamos los numeradores que nos han quedado. Porque ya todos los denominadores han sido reducidos a 1. Y en el caso de que quede algún denominador tendría que dividirse. 2 por 3 por 4 por 4 nos da 96. Entre 1, que fue nuestro denominador, nos resulta 96. Ahora tenemos el siguiente problema. En una canasta de frutas hay 5 manzanas y 7 naranjas. Pedro coge 3 frutas. ¿Qué parte del total representa lo que quedó? Primero tenemos que hallar el total. 5 más 7 nos da 12 frutas en total. Para hallar la fracción, de acuerdo al concepto de fracción, es la parte sobre el total. Si coge 3 frutas, la parte es 3. Sobre el total, que es 12. 3 doceavos. ¿Cuántas frutas quedan? Tenemos 3. De 12 en total, me quedan 9. Sobre el denominador, que es 12. El total, que es 12. 9 doceavos. Aquí observamos que tanto el 9 como el 12 tienen tercia. Tercia de 9 es 3. Tercia de 12 es 4. Y nos queda 3 cuartos del total. ¿Qué es lo cual está haciendo? 3.